¡Gloria a Dios! 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 Vámonos a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde que tenemos tres libros en estudio, Mateo, Libro de los Salmos y la segunda carta a Timoteo. Siempre les reitero, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, explicamos lo que está allí escrito según el Espíritu Santo da. Hoy comenzamos con el capítulo 13, desde el versículo 31 en adelante, busque su Biblia, Mateo capítulo 13, desde el versículo 31 en adelante, para la honra y la gloria del Señor. Los que nos sintonizan por primera vez, ¿por qué comenzamos en el 31? Porque en el día de ayer estuvimos estudiando hasta el versículo 31. Esté pendiente, algo que no entienda, escriba y mándenos un mensaje que le queremos ayudar. Vamos con el hermano Levi, que lee la palabra que dice así. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Parábola de la semilla de mostaza, parábola de la levadura, el uso que Jesús hace de las parábolas, Jesús explica la parábola de la cizaña y el tesoro escondido. A su letra dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábola no le hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él y sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se queme en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro, el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oído para oír, oiga. Padre gracias por esta palabra, utiliza a tu siervo que hoy en esta mañana viene disponible a los que le acompañamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Estamos aquí. Amén, hermano Juan. Gloria al Señor. Gracias a Dios que Dios nos permite una vez más meditar en su palabra. Mateos 13. Gloria al Señor. Ayer quedamos donde que dejemos salir tanto el trigo como la cizaña juntos, ¿verdad? Pero que el Señor a su tiempo dice que mandará, cuando llegue el tiempo de la siega, de la cosecha, que mandaría sacar, primero que iba a sacar, primero la cizaña y después se recoge el trigo. Claro, en el momento que ellos le dijeron, ellos querían arrancarla, inmediatamente, no, déjenla tranquila, que crezca, que cuando vengan los cegadores, cuando les llegue el tiempo, entonces van a sacar primero la cizaña y después cosechamos el trigo. Sí, señor. Dice el verso 31, y me corresponden dos parábolas. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Un grano de mostaza. O sea, el hombre sembraba y se le ocurrió sembrar también mostaza. La mostaza es como una hortaliza, es como una hortaliza, me refiero como el cilantro, no todos tienen el mismo tamaño, hay tamaño, hay un, este, como se llama, lo que le echa la comida, como es, este, la hierba, ese, el monte, ese, como que tú haces comida. Sí, me lo como, pero no sé, cilantro, pero todo eso tiene un nombre, vamos a ver quién le llega. Condimento. Condimento, por favor, condimento verde, por favor, aprendan. Condimento verde, el cebollín tiene un tamaño, los aliños verdes, todo eso es para condimentar la comida, ¿no? Ahora, aquí, este hombre sembró mostaza y quería probar a ver qué salía de la mostaza, ¿no? La mostaza es buena, es saludable, es saludable porque de ella se puede hacer, ¿cómo llaman esa cosa que le pegan así cuando las personas tienen cataplasmas? Cataplasmas, se puede hacer eso, cataplasmas, para dolores, este, sirve para la gente que sufren de estreñimiento, también, es laxante, es laxante, tiene mucho, muchas, muchas cosas, beneficios. Sí, buena, buena. Lo que pasa es que la mostaza, la que nosotros conocemos, es la que le echan a los perros, eso que le dicen perros calientes, ¿no? Esa mostaza es dañina, eso es dañino porque eso tiene otras cosas, las cuales químico y eso se llama, para mantenerlas por mucho tiempo, conservantes. Entonces, entonces, las personas le ponen a comer muchas cosas de esas y eso trae problemas, eso se convierte en un veneno. Y cuando a usted le dan un perro de eso, un perro bulldog, le echan ese poco y la gente ahí es contenta, se come la mostaza. Un perro caliente polaco. Ajá. ¿Cómo le gusta un perro caliente a la gente? Por allá en Chile, hace un perro caliente así, grandísimo, lo llaman especial. Y una vez llegó un novio, llevó la novia, un muchacho llevó la novia, por allá la invitó a comer perro caliente, ¿no? Y entonces, se sentaron. Él, como él conoce al asunto de los perros calientes, él pidió a un perro caliente. Y el muchacho que le atendió le dijo, ¿y cómo lo quiere? ¿Normal o especial? Le dijo, no, dámelo normal, le dice, normalito. Entonces, y le preguntaron a la muchacha, ¿y usted cómo lo quiere? No, yo lo quiero especial. Ella nunca había comido perro, no sé de qué cosa era especial, pero ella quería saber. O sea, lo pidió especial. Cuando de repente viene el que le servía, con el perrito y el perrote. Entonces, le pasan el perrito al hombre, al muchacho, y el perrote se lo van a dar a ella, ¿no? Grande, es un chihuahua. Y el novio la ve. Y, no, no, yo no pedía así, le dice ella. Ay, mi amor, me diste tranquilidad. Yo pensaba que tú te comías una cosa de esa completa. El muchacho estaba, se asustó más bien, porque me dice, es que se va a comer ese madre perro caliente. Pero hay alguno que sí se lo come. No, va a ser. Y repite. Bueno, ahora lo cierto es que, recuerde esto, todas esas cosas que se componen así de esas cosas que es muy sabrosa, eso es dañino. Ahora, hablando, volviendo a lo que es la mostaza, lo que hablamos aquí. La mostaza. Dice que la semilla es una de las más pequeñas. La más pequeña. Yo no las he visto, de verdad no las he visto. Yo he visto la planta así. La planta así la vi en Chile. Sale mucho en las partes desiérticas, o sea, donde hay desierto. Es, yo no la vi tan grande. Yo la vi más o menos como de, sería como del tamaño mío. Yo no tengo todavía dos metros. Pero es así como, no sé si alguien ha visto la zarza. La zarza es una cosa redonda, es como un pequeño arbolito, pero es como una zarza. Lo que vio Moisés, que se estaba prendiendo allá en el monte Sinaí. Y yo pregunté, ¿y cómo se llama? Esa es la mostaza. La mostaza que sale en el desierto. Entonces, aquí más o menos vemos que, aunque la semilla es pequeñita. Como el de tuyo. No, no, aquí está el papelito. Ah, ¿así es? Ajá. Ok. Entonces, aunque la semilla es tan pequeña, pero sucede que es la hortaliza más grande. O sea, la que crece más. La que crece más. Y ahí, pues lógicamente, como es algo bien, bien cubierto, con bastantes hojitas. Entonces, sirve que se refugien, por lo menos la que yo vi, estaban los pajaritos esos que nosotros llamamos cucaracheros. Esos que se meten en cualquier lado, bueno. Y, verdad, es un lugar bueno porque da sombra y es bien tejito. Pero, yo digo con razón que lo busquen las aves. Y aquí dice que ese, 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 se convierte casi en un arbusto. Arbusto viene siendo ya cosas que crecen a dos metros y medio, tres metros, ¿no? Y dice que, aquí dice que, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Él está hablando aquí, como parábola, pero está hablando, hermano querido, es el reino de Dios. Él está hablando de lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Por lo menos una iglesia. Una iglesia. En la iglesia, lo que es la Biblia, hablando de la Biblia, mejor dicho, hablando de la Biblia, hay veces que la Biblia la toma todo el mundo para, para esconderse detrás de ella. Por eso es que vemos tantas doctrinas por diferentes. Todo el mundo quiere meter en la Biblia para sacar sus falsas doctrinas, sus bromas erróneas. Hasta los brujos utilizan la Biblia. Yo conocí una bruja que estuve en la casa de ella porque cuando fuimos a hacer la campaña en el tocuyo y esa doña tenía una Biblia y la mantenía abierta y ella hacía su rito con la Biblia y a veces le echaba sangre a la Biblia. Entonces, aquí dice que las aves del cielo hacen nido en su rama. Ahora, ¿quién no se quiere refugiar en la Biblia? Todo el mundo. Todo el mundo se quiere refugiar porque se ha convertido en un árbol. Pero, ¿quiénes son los verdaderos? ¿Quiénes son los verdaderos que están de verdad viviendo la palabra? Ahora, cualquiera que quiere sacar una doctrina se fija en un versículo de la Biblia y lee ese versículo, no se fija en el anterior ni el que va adelante, sino en ese versículo y de ahí saca una doctrina, de ahí saca algo y agarra un poco a gente. ¿Cómo le siguen la gente? ¿Cómo le siguen la gente? Las aves vienen siendo las falsas doctrinas que vienen a refugiarse con apariencia de piedad, pero son diablos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. La gente, todo el mundo dice, no, diferentes caminos llevan al reino de Dios, diferentes, hay muchos caminos, dicen ellos, unos es el evangelio, otros son los testigos, otros son no sé qué, otros no, hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. Él mismo lo dijo, él dijo, yo soy el camino, por lo tanto no hay pataleo. Pero, cuidémonos nosotros de la falsa doctrina, ¿qué es lo que es falsa doctrina? Todo lo que tenga que ver con que tomen la Biblia para cambiar la verdadera idea o el verdadero propósito de la Biblia, que es edificación. Al contrario, ellos vienen para dañar a las personas, para meterles, por lo menos el que inventó el ateísmo, seguro, según dicen, según dicen que este que habló mucho del ateísmo, que fue Carmar, era un judío amargado, era un judío así como decepcionado. Y entonces él dijo, él inventó esa broma, a no creer en Dios. Y total, mucha gente hacen eso, hermano, para tratar de justificarse. Inventan una religión para decir, bueno, estoy haciendo algo, está haciendo, claro, está confundiendo la gente, pero que Dios tenga misericordia. Mire, cuando la otra vez fuimos nosotros, mi hermano Puerta, fuimos al hospital, y el hermano Puerta orando por los enfermos y hablando la palabra a la gente y viene un muchacho que es de otra cosa, de esos que guardan el sábado y empieza a pelear. ¿Qué? Dígale la verdad a la gente, pero a toda voz, todo el mundo está oyendo. Y entonces yo lo llamo y le digo, pero tú eres loco, ¿eh? Chico, pero predica la palabra, ¿te vas a poner a pelear con nosotros? Que el Señor te reprenda, demonio. Y tuve que hablarle fuerte, fuerte, hasta una oración le hice ahí, me provoca tener aceite quemado para echarle. Hermano, pues, llevando la contraria, el hermano Puerta orando por los enfermos, hablándole la palabra y él, no, que eso es mentira, que no se cae, que tienen que decirle la verdad a la gente. Ay, hermano, yo no cargaba nada sin la cintura. Tiene la pura correa. Pero de verdad, molesta esa broma, molesta esa broma. Yo le dije, chico, pero predícale a la gente la Biblia, ¿por qué tú tienes que hablar pistolada? Después me informaron que el hombre se puso loco. Pues, claro, ya estaba loco. Ya estaba loco. Y yo le dije, tú lo que estás es loco, que el Señor te reprenda, demonio. Te desaparece de aquí. Después lo vi por allá, él vivía por allá, por la vía de, por donde vivía la mamá de, la mamá no, la, sí, la mamá de unos muchachos que se congregaba en la 1. Y lo vi por ahí hablando solo por la calle. Ah, hasta aquí le llegó el asunto. Hermanos, queridos, las falsas doctrinas, nosotros tenemos que combatirlas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque vienen a refugiarse entre nosotros. Cuando llega alguien por ahí, se mete calladito. Y de repente empieza a sembrar la cizaña. No, esto no es así. Esto es así. Y cuando de repente conseguimos un poco de hermano, dañado, porque se metió un diablo, una ave de rapiña por ahí, a hecha broma, que el Señor le reprenda. Entonces tenemos que tener cuidado con la falsa doctrina. Muchos han querido refugiarse en la Biblia para sacar sus propias doctrinas. Nosotros no sacamos doctrina. La doctrina que nosotros llevamos es la del Señor Jesucristo, porque así lo estableció Él. Y predica el Evangelio a toda criatura. El Señor no nos mandó a nosotros a predicar ni sábado, no nos mandó a predicar domingo, no nos mandó a predicar otra cosa, nos mandó a predicar el Evangelio. No nos mandó a predicar santos, muñecos. No, Señor, nos mandó a predicar fue el Evangelio. Por lo tanto, debemos hacerlo en el nombre del Señor. Recuerde, recuerde, y recordemos que Dios nos ha llamado para algo mejor, algo mejor que andar detrás de la falsa, aunque la veamos bien bonita, aunque la veamos bien bonita. O sea, por ahí están lo que llaman, lo que el Evangelio Puerta dice patalarga y barrigón. Patalarga y barrigón eran los mormones, porque siempre andaba uno alto y uno pequeño. O sea, era el patalarga y barrigón. Patalarga era el americano, pero andaba un barrigón que era el venezolano. O sea, andaba un americano y entonces ahí viene patalarga y barrigón. hermano querido, gracias a Dios que Dios nos dio la lucecita del Evangelio y no necesitamos eso, tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice el 33, otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Primero, la levadura tiene su beneficio también, pero es más dañina que buena. La levadura tiene su parte perjudicial. Usted se come un pan y el pan es bien sabroso, ¿verdad? Ese pan le echa levadura. Mientras más levadura tenga, es más perjudicial para el cuerpo. Eso daña. Eso daña. Así como mantiene el pan por largo tiempo, hermano querido, también daña el organismo. Es dañina. Y aquí habla de que el reino de los cielos es como la levadura, semejante a la levadura que tomó una mujer. Nosotros, de levadura, yo no soy panadero, pero yo lo que sé que la levadura lo que hace es, cuando se echa la harina y se deja la harina, ¿quién te cita ahí? Entonces, hay personas que parece que les inyectan levadura, parece que les inyectan levadura porque de repente uno los ve mansitos y de repente más... Se ponen suavecitos, pero hermano, hay veces se ponen, se han inflado tanto. La levadura lo hizo crecer tan demasiado que ahora no hablan como tienen que hablar, como normalmente hablaba, ahora hablan sofisticado, así como hay grandeza. Empezaron como pastor, pequeñito, pequeño, humildito, hermanito, usted me dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy obediente, pero parece que le inyectan levadura en los glúteos y en la lengua y en todos lados y entonces mire, oye, ahora no se conocen, andan así, quieren que todo el mundo los vea, hinchados, hinchados, se ponen así, hinchados, como si le pusieran levadura. Hermano, nosotros tenemos que quedarnos con las tres medidas de levadura que el Señor nos ha dado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Esa es la mejor levadura. Aquí dice que, que, dice que escondió en tres medidas de harina, tres medidas de harina. Hermano, esa levadura ha llegado al mundo entero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es tan, tan fuerte eso, hermano, que empezó aquí en Guanares con una persona, la luz del mundo. La luz del mundo empezó con una sola persona que fue mi hermano Puerta. Hermano, y de verdad, pero eso, Dios le ha metido levadura, pero de la buena, hermano. Porque, mire, empezó el hermano Puerta, ¿cuántos somos en Guanares ya? Más de uno. Quiere decir que, esas tres medidas de levadura, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha hecho tremendo trabajo. Hermano, se ha extendido por todo Guanares, portuguesa, Venezuela, América Latina, Europa, Asia, Oceanía. Quiere decir que ha funcionado, ha funcionado las tres medidas, las tres medidas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Con esas tres medidas que nosotros tenemos, con esas tres personas que nos guían, el Padre, nuestro Padre Celestial, el Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo, el que murió por nosotros, y el Espíritu Santo, el cual nos ha inyectado para que salgamos corriendo a predicar el Evangelio, a hacer campaña, a fundar iglesia. Hermano querido, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ese es el reino de Dios, predicar el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Dice que esta mujer tomó tres, escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermano, llegará el momento, llegará el momento cuando el Señor le plazca, ok, ya mis hijos han hecho el trabajo, ya se ha hecho el trabajo, ahora lo que queda es ir a recoger, a recoger el fruto de ese trabajo que realizó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios me le bendiga, recuerde que no somos, no tenemos la levadura mala, la levadura mala es a la que daña, nosotros tenemos la verdadera levadura, que es el Espíritu Santo, que nos ha llenado, y por eso es que hablamos, y hablamos, y hablamos, y no nos gusta pararnos nunca, nos dicen, 10 minutos, no, 10 minutos, muy poquito, hay que darle más, hay que darle más, porque sucede que es que, de verdad, no para grandeza nuestra, sino porque es que, es como una fuente, usted oye al hermano, en realidad, puede hablar todo el día, y queda con ganas para la noche, y uno no se cansa de oír, ¿por qué? porque sucede que es como una fuente de agua viva, mientras más habla, más se le incendian las orejas alemanes en Rialdana, y más le zumba más fuerte, gloria al Señor, y por eso debemos estar contentos con el Espíritu Santo, que está con nosotros aquí, y que cada día nos inyecte de su poder, para seguir anunciando, el Evangelio de Jesucristo, que Dios me le bendiga, y es, gloria a Dios, 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 que Dios le bendiga, y que Dios le guarde, este, quiero en esta mañana, pues dirigirme, tanto al cielito, como al cielote, y a los que están acostumbrados a escucharnos, pero hoy, estoy un poco difónico, y a lo mejor no me van a ver con esa euforia, y vamos a tratar de contenernos acá, pero es que, cuando dijo el hermano Juan, de esa levadura, bueno, es que el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en nosotros, y como están en nosotros, están disponibles, para dar, para dar, y eso es lo que está saliendo por acá, por los matutinos, hay una gran bendición, le estamos dando a quien, le estamos dando a los drogadictos, le estamos dando a las prostitutas, le estamos dando a los homosexuales, le estamos dando a aquellas personas, que son preparadas secularmente, y aún aquellas, que no son preparadas, sino que somos vegueritos, quizás, como los que venimos del campo, que no tenemos, grado secular, que muchas veces, en vez de decir, ya decimos, ay, pero aquí estamos, para darle al Señor, ojalá, que el que esté de allá, no esté con levadura mala, para criticarnos, malsanamente, y dice la escritura, que me corresponde, todo esto habló Jesús, por parábolas, a la gente, y sin parábolas, no le hablaba, para que se cumpliese, lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré, abriré, en parábolas, mi boca, declararé cosas escondidas, desde la fundación, del mundo, una de las cosas, que ya nosotros, encontramos acá, es la ayuda del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo, si nosotros, nos hacemos aliados, de esa Trinidad, de ese Padre, y de ese Hijo, y de ese Espíritu Santo, estoy seguro, que vamos a terminar, el trabajo, y la labor, que se nos ha encomendado, aquí hay una palabra, que sobresale, en estos versículos, y yo la quiero mencionar, es el uso, la otra parte, es que se cumpliese, y que se vio, como era que se le había ordenado, que abriría su boca, en parábola, cuando nosotros, estamos hablando, de parábola, estamos hablando, de compuesto de figuras, que usó Jesucristo, para querer decirnos, algo, cuando estamos hablando, de figuras, nosotros sabemos, que esta figura, tiene una representación, ahora, lo importante de esto, es que él hablaba, en parábola, y solamente, la iban a entender, lo que él estaba establecido, en revelación por Dios, para dárselas, ¿qué? para dárselas, a conocer, por eso, aquí no se las dio a conocer, recuérdense, que ayer veníamos, conversando esto, no se las dio a conocer, a los que venían, haciendo preguntas, caxiosas, no se las dio a conocer, a los que estaban, llenos de adulterio, de fornicación, y de orgullo, que no reconocían, la verdad, pero si se las dio a conocer, a los que, habían entendido, que Jesucristo, era el Mesías, y que habían entrado, en la posición, de la humildad, que eran humildes, por eso, es que la escritura, dice que, a los soberbios, los mira Dios, desde lejos, pero que a los humildes, los mira, desde cerca, lo que quiere decir acá, es que los atiende, si usted quiere, que Dios lo atienda, y que Dios le revele, esas cosas, que están aquí, en la escritura, algunas personas, dicen, hermano, este, yo me entregué, pero yo, antier, tengo poquito día de convertido, pero yo no entiendo nada, bueno, usted no entiende nada, pero Dios sí entiende, y Dios sabe, cómo le va a dar a usted, por capacidades, hasta que usted pueda soportar, todo ese, ese enriquecimiento, de conocimiento, y de bendiciones, que Dios tiene, pero, a estos individuos, que llegaban, con ese pensamiento, malsano, él, en ninguna manera, le pudo dar, la revelación, ¿pero por qué? ¿y con qué propósito? Porque si le hablaba, con los argumentos, que ellos conocían, ellos siempre, iban a estar discutiendo, o sea, iban a estar, antagonizando, y la única manera, era que tuvieran oído, y no oyeran, que tuvieran ojo, y no oyeran, pero que, oyeran, con el corazón, eso fue lo que él quiso decir, que recibieran con el corazón, y entonces, se sanaran, y se convirtieran, y yo expliqué ayer, lo que era fe, que la fe, que nosotros tenemos, y la que hemos agarrado, es la fe, que nosotros, hemos entendido, de parte de Dios, ¿cuál es esa fe? La que no se ven, con los ojos literales, pero sí, con los ojos espirituales, por eso, en hebreo, en el capítulo 11, uno dice, que si, dice que, pues la fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, ellos no veían, ni oían, pero el corazón, sabían, que había una presencia, de Dios, como hoy, en esta mañana, a través de estos matutinos, a través de la radio, que está saliendo, los que nos están oyendo, a través de la televisora, los que nos están viendo, a través del portal, de esos 400 millones, que entran al portal, ellos saben que, ahí hay una presencia especial, y para que 400 personas, vayan a un portal, y vuelvan a entrar, debe ser, que hay una miel especial, yo le voy a decir, cuál es la miel, que hay allí, la miel, que allí hay, es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y presencia de Dios, para darnos, para darnos, que sanidad divina, para darnos, que alegría, para darnos, que para darnos, para darnos, que paciencia, porque la escritura, dice que con vuestra paciencia, ganaréis, vuestras almas, y eso es lo que está enseñando, la escritura, y eso es lo que nosotros, estamos recibiendo, y una de las cosas, que nosotros tenemos, que cuando tenemos al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, le vamos a dar un buen uso, a la palabra, no va a suceder, lo que sucedió, con el hombre, que se encontró, el hermano Juan, que tuvo que mandarlo, y reprenderlo, y decirle, que terminara, predicando la palabra, pero no predicaba la palabra, porque no tenía, la verdadera ayuda, porque la verdadera ayuda, estaba en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo, y nosotros sabemos, que hoy estamos por gracia, el Espíritu Santo, tiene una gran responsabilidad, el Espíritu Santo, tiene la responsabilidad, de consolarnos a nosotros, de ayudarnos, por eso es que usted ve, que un mundano, y parece que esta palabra, es fuerte, muy tosca, pero hay que decirla, cuando se habla, de impío, de inconverso mundano, se habla, de aquella persona, que ha rechazado, por completo, que la palabra de Dios, prenden el televisor, le salen los matutinos, y apaga el televisor, prenden la, encienden la radio, y entonces lo apagan, porque salen los matutinos, llega alguien al barrio, tocándole la puerta, y no lo de paragüita, como decía Juan Flores, sino alguien, que llegue evangelizando, con la verdadera palabra, con el verdadero mangar, y entonces, no lo reciben, prefiero que mi hija, sea una prostituta, prefiero que mi hijo, sea un malandro, antes de que se meta, a evangélico, bueno, y terminan mal, este es el tipo de personas, que realmente, andan contrario, a la palabra, pero nosotros, que tenemos esta palabra, y que tenemos la ayuda, del Espíritu Santo, nosotros sabemos, que el Espíritu Santo, tiene esa responsabilidad, con nosotros, pero que pasa, a nosotros, nos sucede algo, porque nosotros, no estamos, fíjense, que la palabra, lo enseña, nosotros, no estamos, apartados, de que nos sucedan, problemas, Dios a nosotros, no nos engañó, en San Juan 16, 33, él dice, estas cosas, os he hablado, para que inmiten, hay paz, en el mundo, tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo, quiere decir, que nosotros, vamos a pasar por pruebas, porque a medida, que estamos pasando, por pruebas, nos estamos pareciendo, mal, al Señor Jesucristo, la escritura, dice, que si sucedieron, estas cosas, en el árbol verde, como no ha de suceder, en la rama seca, ah, pero él no nos engañó, pero que pasa, hay una diferencia, para los que tenemos, el Espíritu Santo, y para los que no tienen, el Espíritu Santo, y como es eso, cual es la diferencia, que cuando nosotros, nos vienen ese problema, nos vamos a la soledad, nos escondemos, con el Señor, y de allí salimos, refortalecidos, pero que pasa, con el que no tiene, el Espíritu Santo, que no tiene al Padre, ni al Hijo, ¿sabe lo que pasa? Te van a un bar, y en el bar se emborrachan, empiezan a tirarse por allí, oiga bien, hacer cosas, terminan utilizando, lo que se llama, este, el veneno de Gramuzón, o buscan un mecate, se lo ponen en el cuello, terminan dándose un tiro, ¿y por qué? porque no tenía, a quien, al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, pero hoy, en el cielote, 400 millones, los que más se están convirtiendo, aquí en el cielito, tenemos la ayuda del Padre, la del Hijo, y del Espíritu Santo, y nosotros vamos a seguir adelante, nada ni nadie nos detendrá, seguiremos predicando en las paradas, seguiremos predicando, en el trabajo, por donde quieran, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por donde quiera que andemos, pero lo único que sí sabemos, es que Él nos va a revelar a nosotros, por eso que ya concluyendo con esto, ya yo estoy concluyendo con esto, pero lo que quiero decirle, que aquí vemos que el uso que nosotros le damos, es el uso perfecto, el uso de hablar la palabra tal como es, la palabra hay que predicarla tal como la revela, el Espíritu Santo, y una de las mejores cosas que pudiesen mostrar, aparecen en las escrituras, cuando dice que los de afuera glorifiquen a Dios, cuando uno tiene la convicción, la ayuda y la protección, que provee el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que provee el Dios verdadero, entonces uno da testimonio, la palabra que uno predica, no tan solo la predica con la boca, sino que también la vive, el que era borracho, deja de ser borracho, el que era adúltero, deja de ser adúltero, el que era fornicario, deja de ser fornicario, el que robaba, deja de robar, porque se cumple la escritura, que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, y las nuevas son las que empiezan a salir, ¿cuáles son las nuevas? Paz, alegría, amor, contentamiento, y por donde quiera que uno anda, anda mostrando que realmente, uno tiene la verdad de Jesucristo, uso, y la otra palabra que quiero que se vea aquí, es que nosotros la tenemos que tomar en cuenta, es cumpliese, todo lo que Dios habla, se cumple, la Biblia lo dice y lo declara, número 23, 19, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Dios dijo que aquí en el cielito, se iban a sanar, se van a sanar, Dios dijo que los que vendrían de Pariaguán, los que vienen de Acarigua, los que vienen de cualquier parte, van a recibir bendición, la van a recibir, ¿por qué la van a recibir? porque Dios así lo ha dicho, y desde acá donde nosotros estamos predicando, no estamos predicando un mensaje a guau, estamos predicando un mensaje, que aquí se siente la presencia del Espíritu Santo, a uno se le eriza la piel, usted que está allá en esa silla de ruedas, usted siente que se está levantando, pues levántese, en el nombre del Señor, usted que tenía el deseo de dejar a su mujer, pero que ahora quiere darle un abrazo, para decirle que la ama, que ya no quiere salir, y la mujer le va a preguntar, mi amor, ¿y qué te pasó hoy? ¿por qué estás así? no, es que yo vi los matutinos, y cuando estaban predicando, empecé a sentir algo en el cuerpo, y empecé a sentir, que ya yo no te tengo que odiar, que ya yo no te tengo que dejar, ahora te quiero abrazar, y decirte que te amo, eso es con el poder del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, se cumple la palabra, y la palabra siempre se va a cumplir, porque la palabra de Dios, y la palabra de Dios, nunca caerá a tierra vacía, yo quiero decir, para concluir como le dije, que a esto se le ordenó a Cristo, y si Cristo cumplió, ¿qué tenemos nosotros que hacer como iglesia? cumplir también, vamos a cumplir, lo que Dios dice por la palabra, vamos a hacerlo, les amamos, les queremos, y que Dios me les bendiga, y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Damos tiempo? Entonces despedida la gente, leo a sus letras, como dice el hermano Leví, versículo 36, capítulo 13 de Mateo, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos, la parábola, de la cizaña, del campo, mis amados hermanos, que bueno es cuando uno está en casa, y si está en compañía de Jesús, excelente, Jesús terminó su mensaje, siete parábolas, que habla Mateo, de diferente manera, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, por parábola, hablaré a este pueblo, cada uno con su significado diferente, los que están llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, el Espíritu Santo, y abren su corazón, sobre todo, ellos reciben, entonces los discípulos, cuando llegaron allí, a donde estaba Jesús, ya Jesús le había dicho, cuando ustedes tengan algo, hablamos aquí en casa, dice que los trapos sucios, se lavan en casa, aquí no hay trapos sucios, aquí simplemente, hay una inquietud más, de aprender del Señor, terminaron del culto, terminó Cristo de predicar, llegan a la casa, donde está Jesús, y continúan aprendiendo, a la palabra del Señor, esto nos enseña a nosotros, lo que dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre, y sed de la palabra del Señor, no podemos agarrar nuestra Biblia, y solamente irnos el día domingo, vimos la escuela dominical, y agarramos la Biblia, y la guardamos, hasta el domingo que viene, no, los discípulos, nos están dando, una enseñanza, no basta con lo que aprendieron, en el culto, no basta con lo que aprendieron, en la enseñanza, del Señor, ahora, ellos quieren que Jesús, en sus propias palabras, en la intimidad, por eso es importante, la Biblia dice, que la intimidad Jehová, es con los que le temen, los interesados, le hacen la pregunta, y le dicen, explícanos, la parábola, de la cizaña, del campo, está anotando, la pregunta, explícanos, la parábola, de la cizaña, y por qué no dijeron, del trigo, ah, por qué no dijeron, explícanos, la parábola, del trigo, porque ellos saben, ya lo que significa, el trigo, ahora estaban, curioseando, allí, qué significa, quién será, la cizaña, quiénes fueron, los que se durmieron, los que nos acompañaron, el día de ayer, y les invito, a que lean, detenidamente, la parábola, del trigo, y la cizaña, los que se durmieron, el hijo del hombre, entonces, motivado, a esa inquietud, de ellos, de la cizaña, porque nosotros, sabemos, que somos trigo, nosotros conocemos, aquí hay muchos hermanos, que envían mensajes, porque ellos, quieren saber, que si lo que ellos, están participando, o lo que ellos, están haciendo, es cizaña, están haciendo, algo malo, a quien le corresponde, quitar la cizaña, porque ellos, lo dijeron de una vez, vamos señor, arranquémosla, arranquémos la cizaña, para que no dañe, el trigo, entonces, Jesús, les enseña, y le dice, no lo hagan, porque hay alguien, encargado, de hacer este trabajo, los cegadores, los ángeles, que son los encargados, de quitar la cizaña, tirarla al fuego, y nosotros, los que somos el trigo, colocados en el granero, que nos enseña, que hay una persona, que son trigo, y otro que son cizaña, y hay personas, que quieren en la iglesia, a golpe, a quitar la cizaña, la Biblia dice, que no es con espada, ni es con ejército, sino con su santo espíritu, intentamos quitar la cizaña, y nos llevamos también el trigo, hay gente capacitada, o seres espirituales, en este caso, los ángeles, de sacar la cizaña, que nos enseña, que vamos a conseguir, siempre cizaña, en el mundo, siempre vamos a conseguir, la cizaña, explícanos, la parábola, de la cizaña, del campo, usted cuando tenga inquietud, pregunte al Espíritu Santo, hay parte, en la escritura, que no entendemos, la Biblia, Jesús dice, hay cosas, que ahora suceden, que no la podréis entender, pero cuando venga, el Espíritu de verdad, él les enseñará, todas las cosas, está usted conmigo, está escudriñando la Biblia, no entiende nada, nosotros queremos ayudarle, oiga bien, Jesús ayudó a los discípulos, y Jesús, en el versículo 37, dijo, respondiendo él, o sea, Jesús le dijo, el que siembra, la buena semilla, es, el hijo, del hombre, quien es, el que siembra, la buena semilla, el hijo del hombre, entonces usted me dice, hermano Hendre, y quien es eso, del hijo del hombre, porque en la Biblia, aparece como 80 veces, la palabra, el hijo del hombre, cuando el hijo del hombre, venga con las nubes, cuando el hijo del hombre, se siente, esa era una palabra profética, dada por el profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando aquel hijo del hombre, fue ante el anciano de día, se sentó en su trono, recibió potestad, para jugar, para gobernar, y dice que su gobierno, es eterno, y que no tendrá fin jamás, por eso Jesús, el mismo se reconoce, como el hijo del hombre, a la luz profética, del libro de Daniel, una profecía, de este gran profeta, cuando Nabucodonosor, mandó a meter, a Nanías, a Sarías, y Misael, él sabía, que había un hijo, un hijo de los dioses, y él dijo, como es posible, metía tres, ustedes no metieron tres, sí, pero yo estoy contando, cuatro, estoy contando, porque el rey, sabía contar, y el número cuatro, es semejante, al hijo, de los dioses, de tal manera, que ya a través, de la escritura, vamos entendiendo, que venía, el hijo, hay personas, que quieren vivir, sin el hijo, y no quieren tener, al padre, ni al espíritu santo, es la trinidad divina, la trinidad, uno solo, repartido, en tres manifestaciones, como nosotros, los seres humanos, somos cuerpo, alma, y espíritu, entonces Jesús, es el verdadero, hijo del hombre, y él dice, cuando el que siembra, la buena semilla, es el hijo del hombre, él, es el que siembra, él nos mandó, a sembrar, y dice, el 38, el campo, es el mundo, no está hablando, de la iglesia, está hablando, que el campo, es el mundo, la buena semilla, son los hijos, del reino, en la parábola, del sembrador, él explica, que la semilla, es la palabra, no dice, que la semilla, es la palabra, sino que el que siembra, la semilla, es el hijo del hombre, y Jesús explica, que la buena semilla, son los hijos, del reino, o sea, usted que está allí, yo que estoy aquí, los que nos acompañan, somos la buena semilla, el señor, nos sembró, en el barro maturín, nos sembró, en el barro de la importancia, nos sembró, en guanares, nos sembró, en la ciudad, que ella, nos sembró, en acarigua, el hijo del hombre, fue sembrando, a cada uno, los hijos del reino, porque nosotros, pertenecemos, al hijo de los reinos, el reino, que está en los cielos, nosotros, estamos de pasantía, nosotros, somos extranjeros, en esta tierra, y donde Dios, lo coloca a usted, usted, ha sido sembrado, en el reino, de los cielos, para que anuncie, las virtudes, de aquel, que los llamó, a las tinieblas, a la gloria, y aquí, aquí, me detengo, para decirle, ya yo sé, quién soy, ya yo sé, que soy, hijo del reino, pero Jesús, explica, algo más, y dice, y la cizaña, saborelo, y dígalo, y la cizaña, son, los hijos, del malo, ellos estaban, preguntando, quién es la cizaña, y dice, los hijos, del malo, que nos enseña, que hay hijos, del reino, y hay hijos, de la cizaña, hijo del malo, y el hijo del malo, es el diablo, que el señor, lo reprenda, entonces, usted no puede decir, porque está hablando, del mundo, que usted, es hijo de Dios, hay hijos de Dios, y hay hijos del maligno, del malo, si usted hace lo malo, es del maligno, del diablo, así que no se haga la cruz, de atrás, para adelante, ni verse la cruz, y diga, ay Dios mío, yo no quiero ser hijo del diablo, pues aquí dice, que son hijos, de la cizaña, porque, porque usted, todas las cosas, la ve mal, critica, habla, murmura, adultera, fornica, mete todas las cosas malas, y usted, es de la cizaña, está en el culto, está metiendo cizaña, está hablando con el vecino, y está hablando puras cosas malas, que eres cizaña, o eres trigo, recuerde, que para los hijos del reino, es que el trigo, está el granero, la presencia del Señor, pero la cizaña, va a ser amontonada, y va a ser enviada, a la quema, que significa, el infierno, que perteneces, en esta mañana, si no eres hijo, del reino, y eres de la cizaña, muy fácil, hoy le invito, a aceptar a Cristo, como su Señor, y Salvador, y usted, luego de esa oración, diga, ya yo no soy cizaña, ahora yo tengo vida, y vida en abundancia, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios le bendiga, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, hermano anciano de día, Gloria a Dios, continuamos, con la lectura bíblica, con la explicación, que nos está dando, nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, acerca de la cizaña, y el trigo, verso 39, el enemigo, que la sembró, es el diablo, la ciega, es el fin del siglo, y los cegadores, son los ángeles, de manera que, como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será, en el fin, de este siglo, el versículo 39, el enemigo, que la sembró, es el diablo, la mayoría, de las cosas malas, que acontecen, son causadas, por el diablo, el diablo, siembra discordia, el diablo, siembra pleito, entre hermanos, el diablo, siembra envidia, el diablo, incita, las emociones carnales, para que las personas, se maten, unos con otros, el diablo, es el causante, de tanta destrucción, en los hogares, en los jóvenes, en los niños, el diablo, anda sembrando, cosas malas, porque, él no tiene nada bueno, él todo lo que tiene, es malo, aparentemente, para muchas personas, hay, hay un beneficio, en el camino ancho, pero en el camino ancho, no hay beneficios, no hay provecho, el final, es muerte, no se deje, que, que el enemigo, le siembre cosas, en la cabeza, el señor, quiere que usted, le obedezca, al señor, el señor, quiere que usted, le obedezca a él, y que sea trigo, no sea, cizaña, no deje que el enemigo, le envenene su corazón, y le haga pensar, tantas cosas malas, hay personas, que viven, es maquinando, y maquinando, y maquinando, y maquinando, solamente, cosas perversas, cosas malignas, cosas dañinas, andan pensando, en cómo robar, en cómo matar, en cómo levantar, falsos testimonios, en cómo hacerle, la vida imposible, a los demás, el diablo, que el señor, lo reprenda, le siembra, pensamientos, pecaminosos, a las personas, pensamientos, de crítica, de murmuraciones, el diablo, vive sembrando, cosas negativas, el señor, no quiere, que nosotros, nos dejemos, arrastrar, por los pensamientos, malignos, dice que la ciega, es el fin, del siglo, la ciega, la cosecha, la cosecha, va a venir, una cosecha, donde, va a cosecharse, el trigo, y a cosecharse, la cizaña, entonces, en el fin del siglo, el señor, va a hacer, diferencia, de lo uno, y de lo otro, y él tiene, los que van, a cosechar, los cegadores, los cuales, van a cosechar, y esos son, a cosechar, esos son los ángeles, de Dios, que van a hacer, la diferencia, de las ovejas, y de los cabritos, entonces, hoy, no se ve mucho, la diferencia, hoy, en día, la cizaña, está metida, juntamente, con el trigo, no podemos, juzgar, quien es cizaña, no podemos, hacerle, a esa clase, de personas, la vida imposible, porque, puede Dios, hacer milagros, puede el señor, transformar, esas vidas, puede el señor, cambiar, esas vidas, si el señor, ha permitido, que crezca, la cizaña, juntamente, con el trigo, el señor, sabe, obrar, el señor, sabe convencer, el espíritu santo, sabe, redarguir, posiblemente, algunas personas, quieren deshacerse, de los hijos, del malo, rápidamente, y más, si están dentro, de la iglesia, quieren deshacerse, y correrlo, y sacarlo fuera, pero, no nos corresponde, a nosotros, les corresponde, al señor, por alguna razón, el señor, permite, que estén ahí, quizás, para que nosotros, aprendamos, algunas cosas, también, pero el señor, nos va a seguir ayudando, el que es trigo, siga siendo trigo, o como dice la escritura, el que es justo, santifíquese, todavía, el que es injusto, bueno, siga siendo injusto, todavía, pero va a venir el día, en que el señor, va a hacer la diferencia, y ese día, va a ser, un día glorioso, para aquellos, que le sirven al señor, y un día difícil, y fuerte, para aquellos, que han vivido, una vida, de acuerdo, a sus propios placeres, de acuerdo, a sus propias emociones, dándole rienda suelta, a los apetitos carnales, entonces, va a haber un día, un día amargo, y doloroso, para todos, los que le dan la espalda, al señor, el versículo 40, dice de manera, que como, se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será, el fin, de este siglo, hay, hay un final, dichoso, para los que, son fieles, y hay un final, amargo, para todos, los malos, la Biblia dice, no así, a los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán, los malos, en el juicio, ni los pecadores, en la congregación, de los justos, porque Jehová, conoce el camino, de los justos, más la senda, de los malos, perecerá, el malo, va a ser castigado, el que hace, cosas ilícitas, va a ser castigado, el que anda, ocultándose, detrás, de una religión, va a ser castigado, el que anda, falsamente, va a ser descubierto, la persona, que anda, haciendo lo indebido, el Señor, le anda, haciendo un seguimiento, por eso, es que el castigo, es para todo aquel, que creyendo, ser creyente, era incrédulo, era infiel, y aparentaba, lo que no era, el Señor, va a traer, el castigo, por eso, que la cizaña, va a ser amontonada, y echada, en el fuego, el fuego, representa, el castigo eterno, el fuego, representa, el lago de fuego, el lago de fuego, donde van a ir, los mentirosos, los cobardes, los abominables, los hechiceros, los brujos, todos los que hicieron, lo malo, van a ir, a ese lugar, amigo, que me está, viendo en este momento, y me está escuchando, usted tiene, la oportunidad, si hoy, oyere su voz, no endurezca, tu corazón, la Biblia dice, que por la dureza, del corazón, muchas personas, van a ser perjudicados, no deje, que el corazón, se endurezca, abra su corazón, entreguele su corazón, al Señor, Jesucristo, deje que Jesucristo, habite en usted, y no va a pasar, por la triste desilusión, de caer, en el lago de fuego, de ser atormentado, por la eternidad, todavía está a tiempo, todavía puede humillarse, todavía puede venir a Él, acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre, de fe, purificado, los corazones, de mala conciencia, y lavado, los cuerpos, con agua pura, acérquese al Señor, Él le puede recibir, con los brazos abiertos, venga a Él, y Él, le va a perdonar, Dios le bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor, zúmbela hermano, me corresponde el 41, versículo 41, dice así, enviará el Hijo del Hombre, a sus ángeles, y recogerá de su reino, a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, aquí llegó la policía, aquí llegó el cajón, ahora nosotros entendemos, este mensaje elocuente, que dio nuestro hermano David, de los hombres que hacen iniquidad, que hacen tropiezo, que hacen toda clase de pecado, cada hombre que hace esto, aquí llegó el momento, aquí llegó Dios, como se dice, con la justicia, con la ley en la mano, ya se les predicó el Evangelio, ya se les habló la palabra, ahora, ¿qué sucede con el hombre? ¿Por qué el hombre se deja llegar a este momento? Porque no es que no quiere entender, él entiende, de que hay un Dios en el cielo, de que hay un infierno, para los desobedientes, pero dice, todavía me queda chance, y debo de seguir más adelante, déjeme decirle esto, no sabemos cuándo el hombre muere, sabemos cuándo nace, pero no cuando él muere, ahora aquí Dios le da oportunidad al hombre, para que se arrepienta de su maldad, hoy está el Evangelio del Señor extendido, en todos los continentes de la tierra, para que se aperciban, de lo que viene para esta tierra, para esta tierra no viene cosa buena, déjeme decirle, para esta tierra viene el castigo de Dios, y cuando Dios, la ira de Dios, venga sobre esta tierra, no habrá soporte, quien aguante la ira de Dios, hoy está la oportunidad, que es Jesucristo con los brazos abiertos, diciéndole al hombre, vení a mí, todos los que estés trabajados y calgados, y yo os haré descansar, este es el mensaje de salvación, que tienen los hombres hoy, pero por qué no lo aceptan, por esta manera, dicen Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron, más las tinieblas que la luz, porque sus sobras eran, y son malas, esta es la condenación, que hay para el hombre, que no quiere entender, y que quiere esperar otro momento, el momento es hoy, que usted está vivo, el momento de la salvación, es ahora, venga Jesús, y usted será salvo, escuche como dice, la palabra de Dios, habla en romano, de la manera siguiente, porque la ira de Dios, se revela desde el cielo, contra toda impiedad, injusticia, con los hombres, que detienen la verdad, ahora, mi amado amigo, le estamos hablando, y le estamos advirtiendo, que viene castigo, y Dios cuando castiga, no tiene misericordia, la misericordia, está extendida en Jesucristo, hasta que se cierren sus ojos, o hasta que venga, lo que aquí se advierte, Cristo es la solución, Cristo puede salvarlo, venga hoy al Señor, y usted será salvo, Dios le bendiga, y, gloria a Dios, adelante pastor, me corresponde, el capítulo número 42, que dice, y le echarán, versículo 42, capítulo número 13, verso 42, dice, y le echarán, en el horno de fuego, allí será el lloro, y el crujil de dientes, las escrituras son hermosas, y ellas nos enseñan, aquí vemos las escrituras, Jesucristo hablando, a través de este verso, muy precioso, que él enseña, el fin de todas aquellas personas, que no oyeron la palabra de Dios, de verdad que es difícil, a veces como predicadores, pregonar la palabra de esta manera, porque muchos quieren, que pregonemos la palabra, con palabras más sencillas, y no tan fuerte, como están escritas, pero lo escrito, escrito está, Jesucristo allí, pregonó su palabra, y él enseña, y dice, lo necesario, que es para salvar, su vida, y su alma, y la escritura dice, que será el lloro, y el crujil de dientes, en cierta oportunidad, se me apareció una persona, y me dice, pastor, porque usted predica, tan fuerte, porque reúne a la gente, en todos sus sitios, por allí, y siempre le está preguntando, o predicando, que en el infierno, hay candela, que en el infierno, hay juego consumidor, que en el infierno, hay gusano, y yo le dije, pues bueno, nosotros como predicadores, tenemos que predicar la verdad, porque la escritura dice, que los mentirosos, no entran al reino de los cielos, y si en la biblia mía, dijera, que en el infierno, se venden refrescos, o que en el infierno, se hacen negocios, eso lo haría, o la palabra, nos mandó Jesucristo, y predicar el evangelio, a toda criatura, el que creyese, y fuese bautizado, será salvo, y el que no bueno, será condenado, y esta es la condenación, que los hombres, no amaron malas tinieblas, que la luz, y la luz vino al mundo, fue para salvarle, es necesario, mi estimado amigo, que usted, oiga la palabra de Dios, aunque es fuerte, la palabra de Dios, es fuerte, pero Dios quiere, que con claridad, nosotros pregonemos la palabra, Dios quiere, que con claridad, usted entienda, de que hay un cielo, que ganar, y un infierno, que perder, en la Biblia dice, Jesús dijo, en su palabra dice, dijo, en su palabra dijo, si mi reino, fuera de este mundo, mis servidores, pelearían, para que mi reino, no fuera quitado, pero como no es de este mundo, mis servidores, no pelean, de verdad, si nosotros, viéramos el reino de Dios, visto con nuestros ojos, lo viéramos, nosotros lucharíamos, para ir al reino de Dios, y no fuésemos cizaña, y si de verdad, nosotros, viéramos el infierno, hoy nosotros entendemos, a través de la palabra, y que tenemos fe, y entendemos que por la fe, hay un infierno, que perder, si las personas, hoy, abrieran el oído espiritual, y escucharan los tormentos, que hay en el infierno, ellos cederían, a oír la palabra, este mensaje, que con sencillé, nosotros pregunamos, todos los días, desde acá, de Guanare, al mundo entero, lo predicamos, todos los días, esta palabra, entonces, es necesaria, que usted la oiga, y al oír esta palabra, siempre, en todos los cierres, de actividad, de culto, que hacemos aquí, en este lugar, matutino, siempre estamos diciéndole, póngase su mano, en el corazón, y así, usted estará recibiendo a Cristo, y yendo al reino, de los cielos, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, y gloria a Dios, adelante, pastor Emilio, seguimos hablando, de esta palabra, mis amados hermanos, que está aquí, escrita, acerca de la cezaña, y el trigo, por supuesto, y aquí, en esta oportunidad, se habla de la cezaña, y ahí dice la palabra, en el versículo 43, todos los justos, resplandecerán como el sol, en el reino de su padre, el que tiene oído, para oír, oiga, el que tiene oído, para oír, oiga, lo que se está hablando, en este día, este día, ha sido muy especial, porque se le está presentando, un lugar, a la vida eterna, y un lugar, a la condenación eterna, un lugar, donde hay bendición, y un lugar, donde no hay bendiciones, si usted hoy, se ríe, de la palabra de Dios, se ríe del evangelio, es lamentable, que mañana, va a llorar, es mejor llorar hoy, por causa del evangelio, por causa de Jesucristo, y no llorar mañana, es mejor que hoy, usted diga, hermano, hoy voy a llorar, por causa del Señor, voy a seguir a Cristo, y dice la palabra, que ya escuchamos, nuestro hermano, que me antecedió, que los, que las personas, mis amados hermanos, que hicieron lo malo, fueron echados, en el horno de fuego, ah, pero ahí no está todo, amigo y amiga, señora, caballero, que me escucha, hoy usted tiene, la oportunidad, de decir, de decir, hoy me entrego al Señor, para resplandecer, juntamente, con aquellos, que ya le han aceptado, como dice la escritura, que lo justo, resplandecerán, como el sol, en el reino, de su padre, o sea, que no iremos, al lugar de tormento, no iremos, a un lugar, de fuego, ni el infierno, sino, que resplandeceremos, como el sol, toda persona, que está en Cristo, resplandece, ¿por qué? porque Cristo, le alumbra, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tiniebla, sino que tendrá, la luz de la vida, esto quiere decir, que todos los que tenemos, a Jesús, vamos a resplandecer, en medio, de una oscuridad, y el que tiene, oído, para oír, oiga, vamos a escuchar, hay un camino, hacia la vida eterna, y un camino, a la condenación eterna, oiga, en esta hora, la palabra de Dios, y vamos a escoger, escoja usted, mi amigo, yo escogí, el camino de la eternidad, con Jesucristo, hacia donde está, escogiendo usted, hacia donde camina, vamos a ver, escoge hoy, a quien sirváis, pero yo, y mi casa, serviremos a Jehová, alabados y a Dios, ahora dice el versículo 44, y termino, además el reino de los cielos, es semejante, a un tesoro escondido, en un campo, el cual, un hombre, haya, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende, todo lo que tiene, y compra de aquel campo, como es esto, mis amados amigos, pero los que obedecemos a Dios, los que obedecemos a Dios, brillaremos en el reino, como ya le decía, pero oiga, esta palabra, con el reino de Dios, pasa lo mismo, con un tesoro escondido, en un terreno, cuando alguien lo encuentra, encuentra ese tesoro, está trabajando en este terreno, no es dueño del terreno, pero resulta, que en el terreno, consigue un tesoro, un tesoro escondido ahí, que pasa, lo vuelve a esconder, y se va al dueño del terreno, y lo compra, porque, porque en ese terreno, hay un tesoro, muy grande, escondido, amigo y amiga, alabado sea el Señor, y va gozoso, lo compra, compra aquel terreno, donde está ese tesoro, el tesoro, mis amados hermanos, como dice la palabra de Dios, está allá, en el reino de los cielos, que bueno es, cuando usted entra, en este terreno, en el terreno de Dios, donde hay cosas escondidas, que usted no conoce, cosas escondidas, para su vida personal, tesoros escondidos, para sus hijos, para su familia, para todo lo que usted necesita, métase acá, en esta palabra, y esta palabra, le va a bendecir a usted, va a bendecir, todo lo que le rodea, va a bendecir al barrio, va a bendecir su familia, va a bendecir su terreno, va a bendecir todo, alabado sea Dios, en Cristo, tenemos todas estas cosas, si usted viene a Dios, si usted entrega su vida a Cristo, va a conseguir cosas buenas, para su vida, así que no siga ahí, perdiendo, perdiendo su vida, en el mundo, sin Cristo, y sin esperanza, venga a Él, y Él le va a bendecir, que Dios me le bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, adelante hermano, Ramón, gloria a Dios, bueno me corresponde, el versículo 45 y 46, y dice, también el reino de los cielos, es semejante, a un mercader, que busca buenas perlas, y habiendo hallado, una perla preciosa, fue y vendió, todo lo que tenía, y la compró, es maravilloso, lo que Jesucristo, nos está enseñando, a través de esta palabra, y que usa, esta parábola, de la buena perla, o de la perla preciosa, que, y le dice, a sus discípulos, el reino de los cielos, es semejante, a un mercader, que busca buena perla, es maravilloso, cuando reconocemos esto, el mercader, sale a buscar, a recorrer, y a buscando perlas, buscando perlas, y por allá, ve que alguien, tiene una perla preciosa, y ve que lo que tiene, para comprar, no es suficiente, y va, y vende, todo lo que tiene, para comprar, aquella perla, que él sabe, que le va a traer, mucha productividad, él sabe, que esa perla, le va a traer, grandes beneficios, tanto a él, como a la familia, y va a ser, de mucha productividad, para su vida, por eso, vende, todo lo que tiene, para comprar, aquella perla, y, es maravilloso, porque el evangelio, es una perla, que, muchas personas, no se han dado cuenta, lo maravilloso que es, y, Jesucristo mismo, en el libro de Lucas, capítulo 18, en el versículo 18, empieza a narrar, una historia, de un rico, de un joven rico, que quería, heredar la vida eterna, y le pregunta, supuestamente, él quería heredar, la vida eterna, y le pregunta, al Señor, que haría, para heredar, la vida eterna, Jesucristo le dice, guarda los mandamientos, y él le dice, todos los he guardado, de mi juventud, a una cosa, él te hace falta, vende todo lo que tienes, y dárselo a los pobres, y heredarás vida eterna, aquel hombre entristecido, dice la escritura, que se fue, porque amaba las riquezas, y no amaba, aquella perla, que Jesucristo le ofreció, Jesucristo le dijo, reparte lo que tienes, y dárselo a los pobres, y tendrás, el reino de los cielos, tendrás la vida eterna, cuantas personas, han querido, gozar de vida eterna, gozar del cielo, pero no han querido, dejar, las malas costumbres, los hábitos, los malos hábitos, todas estas cosas, que le impiden, para heredar, la vida eterna, o para, a tomar, esa perla preciosa, del reino de Dios, que está ofreciendo, a los hombres, y que es un reino, maravilloso, y que, la Biblia nos manda, y dice, compra la verdad, y no la venda, es algo especial, que si nosotros, hemos obtenido, hemos visto la verdad, hemos conocido la verdad, pues vamos a tomarla, vamos a echar manos, de la vida eterna, no vamos, vamos a dejar, lo que nos impide, las cosas que, supuestamente, puede ser beneficiosa, materialmente, pero espiritualmente, no están dañando, y están perjudicando, la vida espiritual, del hombre, y por tanto, hay que dejarla, para heredar, ese reino incomovible, el reino de Dios, sobre nuestras vidas, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde. ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!